Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2022, quien gana hoy las medallas miércoles 21 de diciembre. La rama varonil de Hexatlón México disputará este miércoles 21 de diciembre las medallas de la contienda que podrían ayudar a los atletas a defender su sitio. Luego de perder el encuentro internacional contra la escuadra de Estados Unidos, este miércoles 21 de diciembre continúan los combates de los atletas de Hexatlón México que ahora, en la tercera jornada del ciclo, incluyen la batalla por las medallas de la rama varonil. Dicho duelo se disputa una vez cada semana y con él se pelean las preseas de la contienda que ayudan a los miembros a avanzar en la misma, pues éstas, con su valor, pueden convertirse en vidas al momento de contender un duelo de eliminación. Anteriormente, en las justas del martes, fueron las mujeres de Hexatlón México las que entraron a la pista del show a correr para adquirir dichas medallas, mismas que se colgaron, Yamilet de los Rojos, Stephanie del mismo grupo y Roberta de los Azules. Sin embargo, luego de que las chicas enfrentaron la pugna, ahora, de nuevo, son los hombres del concurso los que ingresan a los retos de este miércoles 21 de diciembre a fin de conseguir las unidades que en caso de ganar, quizá, los salvaría de partir en las rondas de permanencia. ¿Quién gana las medallas de Hexatlón México hoy miércoles 21 de diciembre? Por el momento no hay información oficial que revele quiénes son los deportistas que vencerán la prueba por medallas de Hexatlón México, no obstante, es a través de redes sociales que circulan teorías de seguidores que comparten sus pronósticos acerca de la lucha. Según las suposiciones de fans y de páginas de spoilers, los integrantes que lograrán colgarse las preseas son Pato González, la medalla de bronce, Yael Castillo, la medalla de plata, Andrés Fierro, la medalla de oro. Cabe mencionar que el supuesto resultado sobre quien gana las medallas de la rama varonil este miércoles 21 de diciembre en Hexatlón México no está confirmado. Dicho desarrollo se basa en conjeturas y filtraciones que publican sitios y usuarios ajenos al concurso. Hexatlón México te pasará hoy miércoles 21 de diciembre. Además del encuentro por medallas, esta noche se combate la batalla por la Navidad de Hexatlón México cuyo premio, uno de los mejores, permite al grupo vencedor de la competencia recibir la visita de un familiar en la cena que celebra la fecha. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. Antonio Rosique hace gigante spoiler de Hexatlón Alistar, querida leyenda regresa al reality, la regó. Así fue como Antonio Rosique dio a conocer a la primera integrante de Hexatlón Alistar. La segunda temporada de Hexatlón Alistar está a la vuelta de la esquina, pues en el 2023 seremos testigos del regreso de las leyendas a una de las ediciones más demandantes. Luego del triunfo de Coque Guerrero en el 2022, un nuevo campeón o campeona espera ansioso por levantar la copa y llevarse a casa el incentivo económico. Aún no se ha confirmado la lista de participantes, aunque los spoilers han estado a la orden del día. Algunas cuentas dedicadas a Hexatlón México han informado que participantes como Michele Tenori o Cintia Cofano podrían pisar las playas de República Dominicana. Sin embargo, uno de los spoilers más grandes corrió por parte de Antonio Rosique, y no lo podrás creer. ¿Qué dijo Antonio Rosique? Todo comenzó cuando Mati Álvarez vio un anuncio con el rostro de Antonio Rosique sobre la avenida, así que no dudó en compartir su emoción en sus historias de Instagram. La atleta poblana presumió el rostro de la máxima autoridad en Hexatlón México en un anuncio publicitario, recordando los buenos momentos en República Dominicana. Antonio Rosique compartió la historia de Mati en sus propias redes sociales, acompañada de la siguiente leyenda, Terminator, TV Obrono. Lo anterior desató una ola de comentarios entre los fanáticos, quienes aseguran que la atleta poblana está a punto de regresar a las tierras y playas de Hexatlón México. Recordemos que la también conocida como Golden Champion participó en la tercera temporada de Hexatlón México, ganando contra Cassandra Asensio. Convertida en una leyenda, la atleta regresó a la edición al estar, donde desafortunadamente no pudo concretar su triunfo. El reciente spoiler de Antonio Rosique confirmaría que Mati Álvarez está a punto de integrarse al Eality Show, más demandante del planeta. ¿Será verdad? Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias.